En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 porque se empieza a vivir en la esperanza, se ha sembrado el cuerpo material, el cuerpo animal, el cuerpo que nos ha servido para el trabajo y para el desarrollo humano, con la esperanza de algún día contemplarlo con cuerpo espiritual. Salmo 55 Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. En el Señor cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo, ¿qué podrá hacerme un hombre? Te debo, mi Dios, los votos que hice, los cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8 En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola, salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas creciendo al mismo tiempo lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto al ciento por uno. Dicho esto exclamó, el que tenga oídos para oír que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esa parábola? Él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este, la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba, fallan. Lo que cayó entre zarzas, son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que, con un corazón noble y generoso, escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Así empieza el Señor Jesús, enseñando a los discípulos y hoy a nosotros. Salió a sembrar. El que sale a sembrar es Dios mismo, que sale al campo, al terreno, a la creación entera, a sembrar su semilla. Y la semilla que el Padre siembra, es la semilla eterna, la semilla del verbo, la semilla de la palabra. Y recordemos que la palabra se hizo carne en el vientre de la Virgen María y habitó entre nosotros. Pero esa semilla creció y dio fruto. El fruto del Evangelio, el fruto de la predicación del reino. Esa semilla fue llevada a la cruz. Esa semilla fue macerada, fue herida. Y esa semilla fue sepultada. Esa misma semilla que pasó por estas situaciones, resucitó y nos da vida. Esa es la semilla que ha tenido un fruto abundante y pleno en la resurrección. Y el Señor que es la semilla, nos está hablando que parte de esa semilla cae en el camino, o cae en terreno pedregoso, o cae entre zarzas. Pero que también buena parte de esa semilla cae en tierra abonada, en tierra que hace fructificar. Jesús mismo explica la parábola a sus discípulos. Y les va hablando de la clase de terreno, de las situaciones de vida y de que la palabra es la semilla que se siembra. Detengámonos en la última parte. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso, escuchan la palabra de Dios, la guardan y dan fruto perseverando. Para que usted y yo podamos ser terreno bueno, debemos pedirle al Señor un corazón noble y generoso. Ese corazón noble y generoso es el terreno donde el Señor siembra su palabra día por día. Si tenemos un corazón así, parecido al de Jesús el Señor, noble y generoso, parecido al de la Santísima Virgen María, un corazón noble y generoso, podremos hacer las tres cosas que nos manda el Señor. Escuchar la palabra, guardarla y dar fruto. Es decir, una palabra activa, una palabra viva, una palabra que da fruto en el testimonio, en la manera como nosotros tenemos de vivir y de relacionarnos con los demás. Recuerde que mañana en la Eucaristía usted va con su familia al encuentro del Señor y él siembra la semilla en su corazón. Gracias Señor por darnos la vida. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.